buenos días familia de youtube hoy vengo a otro video del día de hoy este tipo de frijolito que les estoy enseñando acá es algunos algunos los conocen por aquí en costa rica le llamamos ravisas es un frijolito bien bien rico bien este no sé por algún lado de estos acá en el vídeo les voy a dejar una una puntita para que vean el frijolito como es para que cada país se conoce diferente y este hoy es un vídeo que que a pesar de la del clima que estamos estamos está muy nublado está totalmente el frito pero gracias a dios ahí va el manícito y va todo 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 de ahí estoy ya limpiando y todo allá abajo es aquí el maní allá donde está el maíz y este hoy les vengo a enseñar este cómo va en el arrocito a este clima tan frío que él de no no es lo habitual pero lo estoy climatizando lo estoy ciclo climatizando de este porque él él es de lo caliente algunos ya este me pueden ayudar en eso este y este maní que está aquí en el medio al cambio medio este es el maní de experimento que estoy haciendo con con el de allá porque porque ese experimento porque este si tiene fertilizante este si tiene abono abono industrial esto sí es un abono industrial este quiero ver si hay una diferencia este si hay una diferencia de en el grano este la mata la mata no la veo tan tan frondosa como como está este este si está este está más frondoso más más bonito es que este no lo sé pero no lo veo pero vamos a ver en el grano este también acá por acá no sé si algunos ustedes por acá este me pueden dejar un comentario si conocen el maíz congo es como es morado bueno es negro en méxico suele ser que hay bastante pero igual acá este no sé en qué parte del vídeo voy a dejarles para que no lo conozca una fotito una fotito de del maíz este congo él es negrito como el de pojagua pero no es pojagua él es maícito congo entonces así va pero lo que me tiene más asombrado es el arroz porque porque el arroz y ver ahí está la prueba que no estoy en un lugar caliente por allá suele ser verse una montañita pero que estoy yo cerca y no se ve de tanta bruma de tanta neblina que hay y vea el arrocito el arrocito está verde citó el arrocito está y contento con la tierra y este día a día o semana a semana voy a estar subiendo los vídeos cómo va el progreso pero este voy a estar subiendo cada ocho días para que ustedes logren ver cómo va el proceso del arroz climatizado se lo estoy climatizando para ver qué y como es el granito como como cuaja como como qué les puedo decir el proceso el proceso de él cómo va desarrollándose en el mismo este y en el día de hoy y vengo a hacer una una limpieza a platanal mío que está por allá abajo este y día a día voy a estar subiendo el contenido diariamente y así va el maicito que ayer el vídeo de ayer se los enseñe y así va y por allá está el frijol y ahora sí que quedó qué bonito es trabajar trabajar de este la tierra me siento orgulloso con la gente que tiene un piecito de tierra y la trabaja pero vieran de que encontré personas que tienen tierra bastante tierra y no la trabaja la tienen ahí abandonada y es una lástima es una lástima es una lástima que y yo tenga un piecito de tierra así y este la la están desprovechando y esto mío acá es prestado y este yo deseo tener un piecito de tierra para estar día a día acá y aquí yo estoy día a día pero este pensando que si me van a sacar o que me diga el señor ya este jairo no siga más este acá porque ya lleva a ser un proyecto para mí entonces entonces eso es lo que me tiene a mí pensando es entonces éste no sé les voy a enseñar la revista y cuando la coseche se las enseño pero para por acá también para que la voy a dejar un vídeo una foto una foto que como en la revista entonces este es el vídeo de hoy y muy bien muchas gracias y muchas bendiciones gracias